¡Prepárate! Porque este sábado 22 de febrero ¡Llega! Porque soy como soy Sin razón me desprecia A la Feria de Cajona 2020 No me vuelvo a enamorar De ahí en conmigo ¡Grupo Firme! El amor nos cuenta a mí A mí el pisto Y los corredores Como tú los querías ver ¡Grupo Firme! ¡Grupo Firme! Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar El grupo más taquillero del momento ¡Grupo! Y de mi regalo más que lo del mundo ¡Grupo Firme! Ya me anté De estarte rogando Que vuelvas a dormir Además ¡Magnífica banda Santiago! ¡Grupo Firme! Preventa 200 pesitos en la presidencia de Cajona Ponle una marca a tu calendario ¡Sábado 22 de febrero! ¡Grupo Firme llega a la Feria de la Fresa Cajona 2020! ¡Y tú! ¡Tienes que estar ahí! Con tu boleto de entrada ¡Todos los juegos son gratis! ¡Grupo Firme! Gracias por ver el video.